Como cada año, este domingo 17 de marzo, a una semana del Domingo de Ramos, tendrá lugar el Pregón de la Semana Santa 2024, a cargo en esta edición, de Alfonso Rodríguez Sanz, que será presentado por su hijo, Alfonso Rodríguez Martín. El acto de pregón se desarrollará una vez más en la Iglesia de San Juan a las 12 y media de la mañana y podrán seguirlo en directo a través de RTM. El pasado mes de septiembre, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena hacía público el nombramiento por unanimidad de Rodríguez Sanz como pregonero de la Semana Santa de Marchena 2024. Alfonso nació en Marchena hace 55 años, está casado con María del Valle y es padre de tres hijos. Pertenece a la Hermandad de la Santa Veracruz desde Cuna. También es hermano de las hermandades de Nuestro Padre Jesús de la Paz y de la Santa Caridad de Marchena, así como de la Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos de Sevilla. Además de ser asociado del redir eucarístico de la Divina Pastora de la Parroquia de San Juan. También es costalero desde hace 37 años, formando parte de varias cuadrillas de Marchena y de Sevilla. Como se mencionaba antes, esta pasión cofrade viene de familia ya que el padre de Rodríguez fue hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz durante muchos años. Bueno, los nervios los llevamos lo mejor que podemos, porque a medida que se va acercando pues lógicamente los nervios van apareciendo un poquito, pero bueno, ahí estamos controlándolo. Esperemos que de aquí al domingo seamos capaces de tener la suficiente templanza. Eso es algo que nunca he tenido yo en mente, ni siquiera me lo he llegado a imaginar. Uno cuando es pequeño o es joven, pues te puedes imaginar, si te gusta el mundo de las cofradillas, te puedes imaginar, oye, pues llegar algún día a ser miembro de una junta, ser miembro de una cuadrilla de costalero, ser capatá. Pero yo el hecho de ser pregonero, jamás, nunca. Por la importancia que también tiene el pregón de la Semana Santa en Marchena. Correcto, pero nunca se me ha pasado por la cabeza eso, nunca. Cuando uno abre la puerta y se encuentra todo el personal que acompaña a don Tomás encabezando la comitiva, como yo digo, y el presidente del consejo, en fin, las piernas se te ponen un poquito flojas porque tú ya sabes más o menos de qué va la cosa. Pero bueno, luego rápidamente te viene una sensación de alegría, de orgullo, de honor, porque es un honor y eso tapa, de momento va tapando esa sorpresa y ese peso de responsabilidad con el que tú te sientes. Pero una vez que ya se tranquiliza la situación y que, bueno, pues ya se marchan y te quedas tú solo, como yo digo, solo ante tu soledad, pues te viene un peso importante encima y, bueno, pues hay que saber digerirlo y eso lleva su tiempo, sus días. Esta pasión cofrade ha sido heredada ahora por su hijo Alfonso Rodríguez Martín, que fue pregonero de las Cruces de Mayo en el año 2016 y el cual tendrá el honor de presentar este año a su padre como pregonero de nuestra Semana Mayor, teniendo claro desde el primer momento que quería que fuera él. Yo desde un primer momento lo tuve claro. Lo que pasa que sí es cierto que me tomé unos días para madurar un poquito la idea, comentarla con mi mujer, lógicamente también, porque, bueno, debido a que es joven, su corta edad, porque tiene 23 años, ¿no?, a mí me parecía que podía ser echarle encima una responsabilidad quizá un poco desproporcionada, ¿vale? Y eso me lo tenía yo que pensar, Alberto, porque tenía claro quién quería que fuera, pero antes de proponérselo tenía que sopesar esos aspectos que te estoy comentando, porque no sabía si lo podía meter en un lío más gordo del que es, por el tema de que es joven, la edad, y yo tampoco quería poner encima suya una responsabilidad excesiva. Y, bueno, pues hablándolo con mi mujer y demás, pues conociéndolo como lo conocemos, pues al final decidimos que sí, que lo íbamos a hacer y, bueno, pues se lo planteamos. Primero porque es la persona que, de todas las posibles personas que tú puedes tener a tu alrededor para que sea tu presentador, él me conoce en lo personal muy bien, pero eso es obvio, ¿no?, porque es mi hijo. Bueno, pero es que el locofrade me conoce todavía mejor, aún si cabe, porque hemos compartido desde que él era un niño pequeño, un bebé prácticamente, pues hemos compartido muchísimas cosas. Él es mi hijo, pero conmigo ha venido a muchísimas cosas, muchísimos actos, muchísimas vivencias. Entonces, bueno, pues me conoce perfectamente también en el aspecto y en la faceta de locofrade, no ya solo de lo personal. Y para mí, pues reunía todos los requisitos. Yo, en cierta manera ya, más o menos me lo, yo en el momento en el que mi padre lo eligen pregonero, yo me tengo que ir, yo coincidí que estaba en Marchena porque teníamos que hacer dos o tres preparativos para San Francisco y a los pocos minutos tenía que irme rápido porque tenía el último tren pillado para irme devuelto a Sevilla para ir a clase. Y yo me acuerdo que en el transcurso de mi casa a la estación, yo a mí lo que se me daba vuelta por la cabeza siempre, ostras, y si yo fuese el presentado de mi padre, pues a mí me gustaría, no sé qué. Y ya a las dos semanas empieza mi padre y mi madre de vez en cuando como a tantearme poco a poco para decir, venga, vamos a ir preparándolo a ver qué es lo que nos comenta. Y ya yo me iba haciendo mala idea y digo, pues puede que se acerque el momento. Hombre, y en el momento en el que me lo dicen, yo obviamente ni lo dudé. Para mí fue, para mí es muy especial. Y más que una responsabilidad es un honor. Pues no creo al final que, vamos, espero para mí no defraudar. Pero más que responsabilidad es gratitud, nada de peso, todo lo contrario, al revés. En cuanto a la elección de la marcha Cofrade, que le dará paso, adelanta que será una marcha de palio que para él reúne muchos sentimientos y recuerdos. Bueno, es una marcha de palio, ¿vale? Es una marcha que para mí reúne muchísimas cosas porque me evoca sentimientos, recuerdos, cariños de personas que están y personas que no están también. Entonces, es una marcha que para mí reúne muchos ingredientes. Y por eso he tomado la decisión de elegirla. Es tu marcha. Es mi marcha.